¡Eeeeh! 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 Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés, como tú. ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con una brutal noticia para nuestro Barcelona. Gabi accederá a plazos tras su cara a cara con Hansi Flick. El centrocampista andaluz evoluciona mucho mejor de lo esperado, y en un vídeo de FC Barcelona se le ve trabajar a una intensidad elevada y con carga. Sin lugar a dudas, es una tremenda noticia para nuestro Barcelona, la vuelta de Gabi de cara a la próxima temporada. Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona. Vamos a escuchar los motivos que dio ayer Laporta en la entrevista, que le han obligado a echar a Xavi. ¡Vais a flipar! ¡Vamos a por ello! Aquí van las razones de la destitución de Xavi. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál en el Girona es un resultado de Potebueno Campo del Girona, unas declaraciones en una rueda de prensa? ¿Qué ha pasado en todo esto? Porque en aquel momento en la rueda de prensa se hablaba de la llama de la ilusión, se hablaba de estabilidad en el club. ¿Qué ha pasado, presidente? Mira, vaya por delante, que el Xavi ha hecho un buen trabajo. Cogió el equipo en un momento de máxima disputa. El año pasado ganó la Liga, la Supercopa de España. Y creo que hicimos en la temporada. Que vam guanyar las seis ligas profesionales. Y coincido que ganamos las seis ligas profesionales de toda la institución. Y este año no han salido las cosas. Hasta el punto que el entrenador en febrero dijo que se iba. Repite que lo aceptó por ser Xavi. Y a nosotros también nos lo pondría más fácil que no cambiar el entrenador a mitad de temporada. A final de temporada, el Xavi... Llegamos a final de temporada. Xavi dice que corrige, que quiere continuar. Yo le hice una pregunta. ¿Crees en este proyecto? ¿Crees en este equipo? Sí, presi, lo haré campeón. Fe ciega. Hasta aquí. Todo bien, lo comunicamos. Que ratificábamos al entrenador. Y que continuaba. ¿Qué ha pasado? Esos son los antecedentes. En un momento determinado denota que no se veía... Que el entrenador denota que no se ve capaz de seguir por la presión. Lo supera. Lo supera. ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que hay unas declaraciones del Xavi que cambia el discurso. Después de unas conversaciones con el director deportivo. Referente a modificar unos cambios sustanciales a la plantilla. A mí me provoca un replanteamiento y tengo la percepción de que tenemos que dar un nuevo impulso que ayude a esta plantilla a ser más competitiva. O sacar todo lo que tienen, que creo que tienen un potencial muy grande. Es cierto que aquellas declaraciones a mí me hacen percibir que tenemos que dar un nuevo impulso. Tenemos la oportunidad de incorporar a Hansi Flick que cree firmemente en esta plantilla y en estos jugadores y tiene una ambición para poder competir al más alto nivel contra cualquier equipo y que se ve capaz de ganar a cualquier otro equipo. Eso fue determinante para el momento de tomar esa decisión y creo que en ese sentido se ha terminado de una forma muy elegante. Además, Xavi ha cumplido su palabra, nosotros también, hemos llegado a un acuerdo y Xavi tiene las puertas abiertas para siempre. Porque además de ser una leyenda, es una persona que se ha ganado esos méritos y en ese sentido decir que tengo la sensación de que se ha terminado bien y que vamos a dar un nuevo impulso a la plantilla. O sea, ahí están las razones que yo le contesto a la chiringuito. Allá lo adelantó Jota en el podcast. Perdona que vuelva a la explicación. Cuando usted hablaba del discurso de Xavi con el que hace cambiar a usted de opinión. Todo iba bastante forzado cuando aceptamos la continuidad. ¿Forzado por parte de quién? Bueno, porque ya teníamos asumido que se iba. La seva, doncs, la seva rectificación. En aquells moments hi ha un... A ese cambio de opinión. En esos momentos hay un punto en que Xavi es una leyenda que la respetamos mucho y su entusiasmo nos hizo tomar la decisión de rectificar. Pero sí que hi havia ya a partir del momento que fa aquellas declaraciones. Pero sí que a partir del momento de esas declaraciones y que pide unos cambios que creo que son sustanciales dentro de la plantilla... Se ha publicado, señor presidente, perdona que le corte, una lista de nombres de bastante peso. Si me permites, Llorens, no voy a entrar en ese tipo de informaciones porque es alimentar alguna cosa que ya ha pasado. Hablamos de cambios sustanciales. La dirección de Portilla no lo ve claro. Yo luego, después del discurso, tengo la percepción de que tengo que dar ese nuevo impulso y creo que tenemos todo el derecho. Como junta directiva dirigimos la entidad de tomar esas decisiones. Y si el entrenador puede rectificar, nosotros también podemos rectificar porque es de sabios. Y creemos que lo mejor para esta plantilla es un entrenador nuevo que dé un nuevo impulso y que realmente crea 100% en esta plantilla. Y que además tenga la ambición necesaria y suficiente para competir contra cualquiera. ¿Esta decisión la toma en solitario? La toman como... ¿Usted es la máxima responsabilidad? Yo asumo la máxima responsabilidad de tomar esta decisión, como la gran mayoría que se toman en Gran Barça. Cuando digo yo, es mi junta directiva y yo. Porque tenemos una comunicación muy fluida. Asume la decisión ya en la puerta. De todos los temas importantes, básicamente. Pero sí que es verdad que en esta decisión influye... Muy interesante, ¿eh? Lo contamos todo en el chiringuito. Sabiendo que teníamos una alternativa como la de Hansi Flick. Que ya había sonado al principio, hacía mucho tiempo. Están hablando desde febrero. Una persona que de hecho conoce mucho más la plantilla de lo que nos pensamos, porque la ha ido siguiendo. Y ha ido recopilando información y haciéndose la idea de lo que representa esta plantilla. A nosotros nos dio mucha confianza. Y pensamos que esta decisión que tomábamos era la conveniente para el equipo. Enseguida hablaremos de Hansi Flick, de cómo es, porque seguramente mucha gente todavía no lo conoce del todo. Pero hablando todavía del tema Xavi, lo que es una decisión deportiva que, bueno, se puede entender, porque el Barça siempre intenta ganar y volver a ganar y sabemos que es complicado. Pero dentro de esta decisión que se puede entender fácilmente, ¿Cree que se podría haber hecho de otra manera o un poco mejor, tanto en la gestión como en los tiempos, incluso en la rueda de prensa? Quizá ahora piensa, quizá nos precipitamos, ¿no? A ver, todo se puede hacer siempre mejor. Aquí nunca llueve a gusto de todo el mundo. Bueno, por lo que se vio, Laporta no solamente echó a Xavi por el cero plete, sino también por veleta. Y ahora si vamos con el temazo principal, bombazo de última hora, Hansi Flick sorprende a todos con esta brutal decisión que acaba de tomar. Pues bien, como sabemos, si Xavi no quería ver y en pintura a Vito Roque y a Joao Félix, el entrenador alemán piensa todo lo contrario que le garense. Una fuente deportiva muy importante y cercana al club asegura que Hansi Flick cuenta con los dos delanteros de cara a la próxima temporada. Es más, la misma fuente afirma que Hansi Flick quiere que Vito Roque y Joao Félix sean dos piezas clave en su nuevo proyecto para la próxima campaña. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos curés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!